¿Qué es el cáncer de mamá? Básicamente, con respecto al cáncer de mamá, nosotros tenemos esta posibilidad de tener un órgano tan accesible como es la mamá, posible de examinar, de tocarse, de autoconocerse y de a su vez realizar estudios que no son invasivos, que son tolerables, como la mamografía, que justamente este mes hablamos de recomendarla a que todas las personas que tengan mujeres a partir de los 40 años tengan una mamografía una vez al año, que haya accesibilidad en la provincia a través de los numerosos mamógrafos que hay, a través de la misma salud pública, los mismos instrumentos privados también. Entonces, es como que de pronto, esta mes queremos que la paciente se acerque, hacerse los controles, estando sana y poder así detectar esta patología que es la más común en la mujer, es el cáncer más común en la mujer en el mundo. Misiones no deja de estar formando parte de esta estadística y necesitamos llegar a tiempo. Entonces, esta carrera que hacemos justamente mañana sábado 19, que es el día mundial de la lucha y concientización, mañana es el día, se trabaja el mes, pero mañana es el día específico, es tratar de que se pierdan los miedos, los mitos y que alguna que está por ahí no escéptica a los controles, vaya a su médico y pida su mamografía, porque también esto es una responsabilidad individual y cuando más informada esté la paciente, mayor importancia va a tener en su salud, porque va a estar comprometida con su salud, va a dejar de hacer sus cosas para ir a un control, para hacerse su PAP, para hacerse su mamografía, si hay antecedentes o no, no importa. Bueno, también hay que echar por tierra los mitos, porque bueno, uno que la mamografía no duele, otro que, bueno, no hace falta tener antecedentes o no, sino que es un control que tiene que ser como el chequeo anual que cualquier persona se hace para asegurarse su salud, sobre todo, porque no es buscar una enfermedad, sino certificar que uno está bien, descartar que esté afectado. Es liberarse. Yo siempre les digo, cuando terminan el consultorio, les digo, bueno, esto es una liberación, esta es una vigilancia, es como hacerse un, yo les digo, un seguro, es liberarse de algo que de pronto decir, bueno, cumplí conmigo y si no tengo nada, me libero un año. Si tenemos la aparición de alguna lesión subclínica, porque las mamografías de screening o de control son las pacientes que van sanas a su control, si tenemos alguna lesión que tenemos que investigar, que tenemos que hacer estudios complementarios, que tenemos que, que a veces hasta llegar a una punción, que son los métodos mínimamente invasivos para definirla, muchas veces una punción nos saca de un quirófano, o sea, si certificamos benignidad en un procedimiento mínimamente invasivo como una punción, esa paciente puede vivir toda su vida con su nódulo, como le digo, ser abuela con su nódulo y no necesariamente tenga que pasar por un procedimiento quirúrgico. Y si no, si en el caso que sea una lesión sospechosa, esa paciente puede ir a una terapia, una cirugía, que el tratamiento básico de la mama es el tratamiento quirúrgico. En base a eso, el mastólogo, que es el cirujano especializado, va a tener la posibilidad de hacer una estrategia. No se puede operar un nódulo sin saber cuál es la característica, porque puede hacer que esa paciente vuelva más de una vez al quirófano y hacer un tratamiento que pueda ser tan simple, hacerlo más complejo. Y hoy se trata en todas las áreas y cada vez más es ser mínimo en todo. Por eso es crucial esta etapa de la búsqueda. Nosotros salimos a buscar un cáncer que es frecuente cuando es asintomático, para poder tener tratamientos mínimos y efectivos, y que la paciente vuelva a su vida normal y habitual, como vivió siempre, sin que altere su calidad. Porque eso es lo que buscamos. No podemos evitar el cáncer de mama, no es una enfermedad evitable, pero sí podemos hacer prevención secundaria, se llama, salir a buscarlo. Y este mes es justamente donde trabajamos todo para esto. Bueno, y por suerte con tantos años trabajando aquí en la provincia, bueno, y desde antes también, esto tiene un impacto y muy positivo. Hablamos de 10, 20 años atrás, y bueno, la posibilidad hoy no solamente de contar con la tecnología, sino también con esa actitud, que es el lema de la movida de mañana, que tiene que ver con la detección precoz, tomar conciencia, y bueno, y la cantidad también de sitios donde hay de manera gratuita, donde la mujer pueda acercarse, y practicarse un estudio que en pocos días ya tiene el resultado. Sí, es un estudio que, como dijiste vos, no duele, es simple, puede llevarte 10 minutos de hacerlo. No tiene contraindicaciones, excepto estar embarazada. Es inocuo, ¿no? Viste que a veces tienen miedo por el dolor, por la irradiación. No, la mamografía. Mira, yo tengo pacientes operadas de cáncer de mamá, desde que vine a la provincia en el 97, y cada vez están mejores. Las veo porque las controlo, ¿entendés? O sea, y tenemos esa posibilidad de decir, no, la mamografía es preventiva, va a detectar algo que pueda afectar el día de mañana y comprometer la salud y el estado general. Entonces hay que salir a hacerlo. Después también tenemos los menos frecuentes, que son esos cánceres que por ahí son agresivos. Pero tienen otro tipo de comportamiento, tienen otra biología tumoral, que son los menos, gracias a Dios, que no lo podemos por ahí detener en forma inmediata. Por ahí residiva, aparece vuelta, porque ellos son agresivos en sí. Generalmente se dan pacientes jóvenes con una agresividad importante. Pero siempre hay buenas noticias. Ahora, por ejemplo, se están trayendo nuevos tratamientos que se llaman de inmunoterapia, que han mejorado también la sobrevida de estas pacientes, que antes tenían un pronóstico muy agresivo, malo. También hoy, hasta estos últimos meses, que salieron nuevas drogas. Y así constantemente se está innovando en el tratamiento y en el diagnóstico. Entonces, esa... Van de la mano, digamos. Un diagnóstico certero, a tiempo, y un tratamiento corte, que gracias al avance de la ciencia también, cada vez se va mejorando. Se va mejorando. Y a todo esto tenemos el apoyo de las instituciones, el apoyo también con los cuidados paliativos, y la toma de conciencia de una vida saludable, de una vida donde esté presente la actividad física, donde el cuidado del peso también tiene que ver, porque, bueno, la mujer empieza a atravesar después de los 40, este cambio hormonal que incide, bueno, y que es mejor tenerlo controlado, por así decirlo, de alguna manera, ¿no? Claro, sí. El tejido de hipozo actúa como produciendo hormonas después de la posmenopausia, y estos son cánceres en el 90% hormonodependientes. Entonces, obviamente, que tener una buena calidad de vida, hacer actividad física, una buena alimentación, evitar hábitos tóxicos, va a llevar a que en un todo tengamos una calidad de vida. Yo siempre digo, las personas que tienen esos cuidados, tienen 10 años menos, porque lo veo en el consultorio, que las personas que no hacen nada, el sedentarismo, la actitud, ¿viste? Entonces, trabajar en el contexto físico. Desde lo físico, desde lo emocional, desde incluso la mentalidad, ¿no? Porque decir un pensamiento positivo, sin dudas, ayuda cuando hay una dificultad, y bueno, y tiene que ver con esto también. Y lo otro que está bueno son los testimonios, la solidaridad, y saber que se puede, ¿no? Atendiendo tantas pacientes que hoy están bien, otras que están atravesando el tratamiento, saber también que están acompañadas, y quizá alguien que esté mirando hoy tenga una duda, tenga una lesión, se sienta algo raro, que acuda al médico, a un especialista, a los hospitales públicos, porque, bueno, hay tratamientos, están los profesionales disponibles, y bueno, más que nada, durante este mes y mañana en particular, que va a ser la actividad, bueno, y cuéntenos, ¿cómo va a ser la actividad mañana? Que va a arrancar a las 8.30, en la concentración, va a ser en el Monumento al Papa, en la Costanera de Posadas, y bueno, y una serie de actividades, también. Sí, ya van a estar acreditando, hoy, a los de 10 kilómetros, y 5 kilómetros, ya se empieza la acreditación, al lado de Predigma, va a estar, ya empiezan a ver, entregando los kits, porque, para descomprimir un poco, porque había muchos inscriptos, y mañana, los corredores, que quieren salir en puntuales, a las 9.30 va a ser la alargada, entonces, va a haber poco tiempo, entre las 8.30, y las 9.30, entonces, comenzamos hoy, con los de 10K, y 5K, y los que son de, caminatas, y todos, lo vamos a hacer, en la plazoleta del Papa, y ya van a estar, a partir de las 7 de la mañana, van a estar, esperando ya, para ir entregando, los kits, de los que caminan, va a estar, salud pública, con todos sus móviles, y con todos sus programas, IPS, van a estar, todas las instituciones, de salud privada, no te voy a nombrar todos, porque son muchísimos, y espero, no olvidarme, porque viste que ocurre, va a estar el camión, de mamografías, haciendo mamografías gratuitas, así que bueno, lo único que esperamos, que nos acompañe el tiempo, va a haber una charla, va a venir, estar el doctor Arce Carlos, que es nuestro mastólogo, de uno de los primeros, mastólogos de la provincia, que ahora, bueno, está cumpliendo otras gestiones, pero nos va a acompañar, con una charla, de la comunidad, así que vamos a contar, con su presencia, y el lazo rosa, y el lazo rosa, el monumento, a Andresito, también, bueno, que cada vez, es más numeroso, vemos con suerte, también, esta actividad, que va sumando, gente, año a año, que bueno, ya se convirtió, en un clásico de octubre, ¿no? Sí, sí, el lazo rosa, esa es nuestra, nuestro mayor impacto, y te digo, hasta emocional, porque cuando terminamos de hacer, hay una emoción, de todos los que sabemos, de la importancia, de que esto se vea, y se sepa, y como, como los que están, las pacientes que han pasado, los que sabemos, qué importancia tiene, llegar a la gente, de la prevención, y de la, de la información, cuando terminamos, de hacer ese lazo, es una emoción inmensa, y cada año, como decís, se va haciendo más ancho, y la idea es cubrir, toda esa plazoleta, que no nos falte, que nos, que nos falte espacio, para, para, para abrazar al indio, que bueno, se convirtió en un emblema de, nuestro, de la provincia, que siempre fue, ¿no? el indio, Guaycurarí, pero bueno, nosotros, abrazándolo a través del lazo, que va a ser, la primera actividad, ante la alargada, ante la alargada, bueno, y también va a haber clase de zumba, animación, este, frutas, para compartir, siempre para compartir, un buen momento, sacarse una rica, una linda selfie, este, con todas las chicas, y lo, lo otro que tiene que ver con, este compromiso, y esta, esta apuesta, con el apoyo del sector privado, el sector estatal, bueno, y me imagino ustedes, como médicos, como, bueno, gente que está tratando día a día, este, también, como un, un mensaje de esperanza, ¿no? de que, bueno, se están haciendo las cosas, siempre falta, pero, este, hay voluntad, y bueno, y esto para transmitir a la sociedad, que se compromete, y más que nada, en esto que es tan sensible, ¿no? Sí, sí, la verdad que genera mucha sensibilidad, por eso te decía, los que estamos en conocimiento de la, de la patología, y, y bueno, queremos que nos acompañen, que, que vamos a pasar un buen momento, que, ojalá nos ayude el tiempo, si no, mañana estaríamos avisando temprano, tenemos, para mañana no hay pronóstico de lluvia, así que, estaríamos, está todo dispuesto, para que salga hermoso, y que podamos compartir un, un lindo momento, y sobre todo este año, un alimento no perecedero, bueno, que se va a colaborar con la gente de Caritas, sí, eso, se va, se pidió, que por favor, si puedan colaborar, Caritas da desayuno, a las personas, que en situación de calle, y todas las mañanas, entonces, apuntando un poco, a lo que sea desayuno, en lo posible, o si no, o cualquier otra cosa, que también todo sirve, y se lo vamos a entregar, con los chicos, de quinto año, del Santa María, a Caritas.